¡Suscríbete al canal! 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 o que le de las calzas al Iván? Sanseo, Sanseo. Si queda mal. Lo siento mucho. Ronaldo, Messi, Ramos, vendidos. Especiales. Bueno, esto ya me da, eh. No, no voy a vender todos. ¿Alberga? ¿Este sí? Vale, ya nos da para un sobre más. Lo voy a abrir yo, ¿vale? No miremos, no miremos, no miremos. Bravo, bravo tu retraso. Es que mira, mi primo encima se pone... ¡Oh! ¡Cagüema! A ver, compre, es que yo no entiendo de fútbol, eh. Que yo veo una carta y me emociono. O sea, todo que sea leyenda, sea mierda. Mira, y ahora os voy a enseñar todo mi inventario. Pero antes, vamos a abrir uno de los últimos sobre más. De la tienda de este yo, y luego tú abres otro de estos premios. Normal. Pianich. Pues... Abre esto. Bueno, Payet. Payet está bien, te lo puedo pasar. Y a Cavani. Bueno, ahora vamos a enseñar mi inventario. Es importante que el vídeo llegue al minuto 10, porque yo le cobro una mierda. Ehm... Virar... Ostia, espera. Bueno, ya he vuelto. Y este es mi inventario. Justo unos minutos antes de grabar el vídeo, me ha salido el Messi Toti. ¿Por qué no para que llegue a los 10 minutos haces el baile de los 10 minutos? No, si da igual, si no cobro. No, si da igual, si no cobro. Mira, tenemos primero a Messi Tots. Messi Toti. Godín Tots. Kielidi Tots. Sergio Ramos Tots. Pele. Pele. Pelele. Pelele. Lewandowski. Me salió también con mis primos, pero no lo grabé. Ronaldo Normal, que es el único Ronaldo que tengo. Casemiro de 93. Marcelo Toti. Immobile Tots. Que es bastante crook. Messi Normal. Neuer Normal. Suarez Normal. Dos Normal. David Luiz. Neymar. Enzonzi. Lemar. Ibrahimovic. Iguain. Iguain. Sergio Ramos. Mira, os voy a enseñar las leyendas que tengo, ¿vale? Especial. Mira, yo solo tengo una. Especial. Mira. Mira. A ver. Pele. Una. Mira, hay una manera más fácil de enseñaroslo. Collections. Cards. Mira, leyendas, básicamente. Pele. Tenemos a Pele, la mejor leyenda. Mataus. Que es un Mataus. Gullit. Que es un crack. Para mí me encanta. Smaikel. Neve. Scholes. El que me ha salido hoy. Searer. En total tenemos 16 cartas. Porque lo pone ahí arriba, ¿vale? Es que sea un genio con las patatas más atrás. Hombre, también sí. Porque he sacado un 9. Pero bueno. A ver. Okocha. Konka. Deko. Que me ha salido hoy. Futre. Seinam. Suskaer. Donovan. Caragher. Y Neville. Bueno, Neville es la peor leyenda. Y en cuanto a Totis. Tengo a Messi, Totis. Y a Marcelo, Totis. Es que me gusta mucho, tío. A ver. Y en cuanto a Totis. Vamos a ver los Totis. Los Totis. Los Totis. Mira. Messi, Totis. Godín, Keline, Totis. Sergio Ramos, Totis. Casipira, Totis. Immobile, Totis. Dos Totis. Dos Totis. David Luis, Totis. Enzonzi. Lemar. Acuña. Acuña. Matata. Marco Alonso. Samuel Eto'o. Que nos ha salido hoy también. Valdediao. Payson. Klassen. Mbappé. Que fue mi primer Totti que me salió. Mbappé. Berg. Moreno. Plattenhart. Alex Telles. Boateng. Que me ha salido antes. Justo con el sobre de Messi. Pedro León. Felipe. Felipe por... No, William por Felipe. Raúl. Odid Yaoko. Este es un pesado. Esta es un pesado. Esta es un ton lof. Igual que Pitbull. Roger. Dirussi. Tosu. Esto ya son un poco miedos. Nilsson. Nio de Lov. Tío. Ian Deli. Nio de Lov. Nio de Lov. Marega. Miguel López. Ya me he cansado. Os lo enseño así un poco. Mira Gail. Que es de segunda división. El peor es Dunk y Kubo. ¿Por qué Kubo y no Círculo tío? Porque Dunk significa... Sabes que es japonés. Es japonés. Kubo. Y Dunk significa como pesado. Como basura. Dak. Te imaginas Dak. Pato nos mata a todos. Igual. Ha ganado la liga del fútbol. Cuatro héroes quiero a Messi. Hombre. ¿Y quién no lo quiere? Ray Mowles. No estás. Mira. Es que macho. Podía habernos salido... Cristiano Ronaldo. Cuando salió... Es que me he quedado topillado. Eh. Por la tontería llevaba un minuto once. Mira. Estos los tengo completos. Los... El oro no raro. Los tengo completos. Chaval. Son 319 así que no voy a bajar. Ay mira. De estos me quedan muy pocos. Bueno. Muy pocos. Lewandowski. Bale. Reus. Check. Iniesta. Pumba. Bueno. Quedan unos cuantos pero no... 51. No me quedan muchos. Así que... Yo creo que... Espero que os haya gustado. Darle like. Por favor. Compartir con nuestros amigos. Y dar un montón de likes para que haga más vídeos con mis primos. Y hasta la próxima. Adiós.